Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes, aunque es una sociedad de jóvenes para qué? Para todos, no solamente para los jóvenes. Así que técnicamente todos somos jóvenes. Delante de Dios todos somos jóvenes. ¿Sí o no, hermanos? Entonces vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una clase. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por Eterno porque nos permites una vez más poder estudiar tu palabra. Danos discernimiento, conocimiento, para que podamos interpretar correctamente tu palabra y enseñarla. Bendice tu pueblo, guíanos a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En la Biblia encontramos aparentes contradicciones. Digo aparente. Y al mismo tiempo encontramos misterio, que solamente se pueden descifrar dejando que la Biblia sea su propio intérprete. Un texto nos explica a otro texto. Uno de esos misterios y aparentes contradicciones es la que que vemos en Juan 1.18. Juan 1.18 dice así. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten que está diciendo aquí Juan que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie. Nadie es nadie. A Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto a Dios, hermanos. Nadie. Pero ahora noten como dice Éxodo 33.11. Parece como que la Biblia se contradice. Éxodo 33.11. Y dice, Y habló Jehová Moisés, ¿qué dice? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Noten que interesante. A Dios nadie lo vio jamás. Pero ahora resulta que Moisés hablaba con Dios cara a cara. O puede ser de que Juan esté equivocado. o Moisés. O puede ser que haya un error de traducción. O también puede ser de que nosotros no hemos entendido lo que quiere decir el texto. Los textos están correctamente traducidos. No hay confusión. Esta es una aparente contradicción que si se estudia la Biblia a profundidad vamos a ver el significado de estos textos. Ahora, para entender en qué sentido Moisés hablaba con Dios cara a cara, vamos a ver algunos textos bíblicos para descifrar este enigma. Porque la Biblia, hermanos, no se puede contradecir. Sí, dice el apóstol Pablo que la Biblia es inspirada por Dios, las Escrituras son inspiradas por Dios, no pueden contradecirse. La Biblia enseña, hermanos, que nosotros, todos los seres humanos, por el pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 3.23, dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué razón no podemos ver a Dios cara a cara? Porque nosotros hemos pecado y por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde habita Dios? Noten como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6.16, La gloria de Dios está asociada con luz. ¿Saben en el santuario cómo se le amaba a la gloria de Dios y dónde se manifestaba la gloria de Dios? La gloria de Dios en el santuario se manifestaba sobre un utensilio que estaba en el lugar santísimo. Este utensilio se le llamaba como el arca del pacto. Sobre el arca del pacto había, hermanos, una tapa que se le conocía como el propisatorio y encima de la tapa habían dos querubines y en medio de esos dos querubines se manifestaba la gloria de Dios. Era una luz una luz pero radiante sublime y hermosa que los judíos le llamaban la chequina que traducido es la presencia de Dios a esa luz. Noten como dice Pablo 1 Timoteo 6.16 El único que tiene inmortalidad ¿Quién es el único inmortal, hermanos? Dios. ¿Somos nosotros inmortales, hermanos? No. Para llegar a ser inmortales ¿qué tenemos que hacer? ¿Unirnos a quién? A Cristo y participar de su naturaleza. El único que tiene inmortalidad ¿El que habita dónde? En la luz inaccesible ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde habita? En la luz por eso es que los puntos cardinales tienen significado el oriente y el este son símbolos de luz o son puntos donde hay luz en el plano cartesiano el sur y el oeste son puntos negativos y son asociados con las tinieblas Dios habita donde hay luz ¿Dónde hermanos sale el sol? ¿Dónde sale? En el oriente o en el este cuando Cristo viene por segunda vez ¿de dónde viene? Dice Mateo 24 que viene del oriente y cuando Cristo nació como un bebé según Lucas 1 72 y 73 Cristo también entró a este mundo por el oriente porque Dios es un Dios donde mora la luz Dios habita en la luz y aquí dice Pablo el que habita en la luz inaccesible ¿qué significa inaccesible? que no se puede acceder nosotros no podemos acceder a esa luz ¿por qué razón hermano? ¿por qué no podemos acceder? por el pecado porque el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios Dios habita en la luz y saben hermanos que Dios también se viste saben de que Dios se viste y la vestidura de Dios ¿saben cuál es? también de luz Salmo 104 versículo 1 y 2 dice bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura ¿qué clase de vestidura usa Dios? de luz y gloria Dios se viste de luz y gloria y dice el que extiende los cielos como una cortina Dios se viste de luz y gloria y habita en la luz inaccesible noten como dice el apóstol Juan primer Juan 1 la carta de Juan la primera carta de Juan primer Juan capítulo 1 versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dice Juan ¿cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él noten que interesante Dios se asocia con la luz ¿se dan cuenta hermanos por qué al diablo se le conoce como el príncipe de las tinieblas? ¿por qué al diablo se le asocia con el color negro? ¿saben que en Apocalipsis el caballo negro es símbolo del anticristo y el caballo blanco es símbolo de Cristo lo blanco está asociado con con Dios el diablo es el príncipe de este mundo el príncipe de las tinieblas Apolión dice Apocalipsis 9.11 el ángel del abismo el Apolión porque los demonios están asociados con el abismo con oscuridad con tiniebla mientras que Dios está asociado con lo que es luz y gloria por eso es que la luz que se manifestaba encima del propiciatorio se le conocía como la presencia de Dios la gloria de Dios que los judíos le llegaron a conocer como la chequina hermanos Dios habita en la luz inaccesible ahora aquí vemos algo interesante vimos de que al principio Moisés hablaba con Dios cara a cara dice si el texto sí pero que dice Juan que a Dios nadie lo ha visto porque no podemos ver a Dios por el pecado estamos claros en eso hermano pero ahora vamos a ver algo interesante de que Moisés le dice a Dios señor yo quiero ver tu rostro noten como dice éxodo 33 versículo 20 Moisés quería ver el rostro de Dios y Dios noten como le dice éxodo 33 20 dijo más no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá pregunto hermano Moisés hablaba con Dios cara a cara pero ahora vemos de que Dios le dice a Moisés no puede ver mi rostro porque vas a morir también aquí una aparente contradicción hay una aparente contradicción que necesitamos resolver este problema estamos de acuerdo no me puede ver porque si me ves vas a morir y noten lo que dice el versículo 21 y el 23 de ahí de éxodo 33 los versículos 21 al 23 dice y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria yo pondré yo te pondré dice en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano y verás el que que lo que iba a ver Moisés no vio el rostro de Dios que es lo que vio la espalda en teología esto se le conoce como antropomorfismo figuras humanas que se le aplican a la edad no podrás ver mi rostro solamente mi espalda por qué razón Dios había dicho si me ves vas a morir ningún ser humano puede ver a Dios hermanos porque si lo vemos que va a pasar vamos a hacer que aniquilados en un instante ahora pongan atención porque lo que viene es interesante hermanos ustedes creen que esto que estoy predicando aquí me lo saqué de la manga de la camisa estos son misterios que están en la biblia que si no se estudia la biblia profundidad no vamos a hallar la respuesta noten hermanos en Deuteronomio 4.12 Deuteronomio 4.12 dice y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego oíste la voz de sus palabras más a excepción de oír su voz ninguna figura viste o sea no vieron nada sino que solamente escucharon o sea Dios estaba diciéndole aquí a Moisés y los israelitas ninguna figura vieron no han visto nada así que no se van a hacer ninguna escultura ni de hombre ni de ni de efigie ni de mujer ni de animal nada porque ustedes no han visto nada de mí ustedes solamente escucharon mi voz noten esto se pone más interesante ahora saben hermanos que hay un acontecimiento en la Biblia que está en Levítico capítulo 10 donde la Biblia dice que dos sacerdotes apóstatas entraron borrachos al templo y de repente aparecieron que calcinado que es lo que pasó que es lo que pasó aquí como fueron calcinados la Biblia tiene la respuesta hermanos saben hermanos que la chequina la gloria de Dios que se manifestaba encima del propiciatorio sobre el arca del pacto esa chequina o esa gloria de Dios aunque era una luz preciosa era la forma en que Dios se comunicaba con los sacerdotes a través del urín y el tumín eran dos piedras que sobresalían del pectoral el urín y el tumín pero Dios a través de de su gloria se comunicaba con los sacerdotes usando el urín y el tumín pero aquí viene algo interesante esa gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio Dios la cubría con algo saben ustedes eso o sea cuando el sacerdote estaba enfrente imaginémoslo el arca del pacto está allí y el sacerdote estaba enfrente el arca del pacto haciendo expiación cuando entraba al lugar santísimo pero el sacerdote no podía tener contacto directo con la luz sino que esa gloria de Dios se cubría con una nube densa oscura la pregunta es por qué porque si el sacerdote tenía contacto directo con esa luz que iba a pasar iba a morir y esto es lo que pasó con la nube densa se apartó y los sacerdotes tuvieron contacto directo con la nube con la gloria de Dios y como el pecado no puede demorar con Dios que es lo que pasó fueron que calcinados inmediatamente la gloria de Dios los calcinó al apartarse esa nube densa que cubría la chequina cuántos sabían ustedes hermanos que la gloria de Dios se cubría con una nube densa ahora dónde dice eso éxodo 20 versículo 18 al 21 éxodo 20 versículo 18 al 21 dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos no tiene que interesante y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probado Dios vino y para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la que dice están leyendo conmigo hermano a que se acercó Moisés a la oscuridad aquí vemos una aparente contradicción ya lo metimos en problema porque Dios no habita en la oscuridad habita donde en la luz inasexible pero aquí dice y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba que Dios está conmigo hermano cuál era esa oscuridad era esa nube densa que cubría la gloria de Dios para no matar a Moisés está conmigo hermano a eso se le llamaba la oscuridad a esa nube densa que cubría la gloria de Dios noten como dice la biblia Jerusalén éxodo 20 21 dice y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios esa densa nube era esa nube que cubría la chequina la gloria de Dios para no matar a Moisés tremendo hermano noten como dice la biblia Dios habla hoy en éxodo 40 35 dice así y Moisés no podía entrar en la tienda del tabernáculo porque la nube había se había sentado sobre ella y la gloria del señor llenaba el santuario cual nube esa nube densa que cubría la gloria de Dios para no matar a los sacerdotes ni a Moisés note como dice Salomón primer reyes 8 versículo 10 al 11 primer reyes capítulo 8 versículo 10 al 11 dice y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Jehová cual nube era la nube densa que cubría esa gloria de Dios o la chequina y los cerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y dice primer reyes 8 versículo 12 al 14 primer reyes 8 versículo 12 al 14 dice entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habita donde en la oscuridad muy extraño esto hermanos va que extraño porque vimos de que Dios habita donde en la luz inaccesible pero ahora vemos que habita en la oscuridad pero porque Dios habitaba en la oscuridad era porque Dios ocultaba su gloria en una nube para poder tener contacto con Moisés y poder hablar con Moisés y sin matarlo o sea que la nube servía como un intermediario entre Dios y Moisés y los sacerdotes y dice yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habites para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie ahora aquí viene algo interesante hermano según la Biblia que es la gloria de Dios que es esa gloria que se manifestaba encima del propisatorio sobre el arca del pacto que representaba la gloria de Dios quien es la gloria de Dios en el Nuevo Testamento noten como dice Juan 1 14 Juan 1 14 dice así y aquel verbo fue hecho carne quien es el verbo Juan 1 1 1 dice que el verbo era Dios el verbo es en griego es logos la palabra el verbo fue hecho que carne para que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos el que vimos que es lo que vimos vimos su gloria gloria como de la la del unigénito del padre lleno de gracia de verdad vimos dice Juan o sea que Juan vio la gloria de Dios pero esa gloria de Dios en que se metió en que se metió en un cuerpo humano les pregunto hermano que hubiese pasado si Cristo hubiese venido con su gloria del cielo a la tierra que hubiese pasado si hubiese venido con toda su gloria que tenía en el cielo que hubiese pasado con nosotros viéramos que muertos inmediatamente están conmigo así que Dios para poderlos alcanzar y poder tener contacto con nosotros esa gloria de Dios la ocultó que en un tabernáculo humano la ocultó o sea que la nube densa representa o simboliza la naturaleza humana de Cristo Cristo se humanizó para poder alcanzarlos la gloria de Dios es Cristo esa chequina que se manifestaba encima del propizatorio es Cristo la gloria de Dios se ocultó en un cuerpo humano para poder alcanzarnos y así poder hablar con Dios nosotros hermanos a través de Cristo podemos nosotros tener acceso al Padre a través de Cristo podemos tener acceso a esa luz inaccesible Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre diciendo que por mi la única forma de llegar al cielo es María verdad va que María el Papa el Papa el Santo Pepe de Atoche no el camino para llegar al Padre cuál es Cristo él es la puerta la gloria de Dios es Cristo ahora hermanos hay alguna forma para poder ver a Dios cara a cara directamente y literalmente hay alguna forma si yo les hago una pregunta dígame usted un ser humano que vio a Dios cara a cara sin que esa nube cubriera la gloria de Dios un ser humano dígame yo tengo en la mente uno alguien que me puede decir quien fue Adán cuando Adán despertó lo primero que vio que lógico Adán no había pecado estaba santo y puro si o no aunque el texto no lo diga pero se infiere cuando Adán despertó que lo primero que vio adiós su padre que lo creó cuando sopló su nariz aliento de vida si yo les hice una pregunta hace un momento cual es la única forma de poder ver a Dios literalmente cara a cara literalmente cara a cara cual es la única forma saben cuando vamos a poder ver a Dios cara a cara sin que Dios tenga que andarse ocultando en una nube o en un cuerpo humano aunque Cristo por la eternidad por amor a nosotros va a tener su naturaleza humana pero hablando de Dios el padre habrá un momento donde lo vamos a ver cara a cara Pablo dice que por el momento vemos que como en un espejo los espejos que existían en los tiempos de los apóstoles no eran como los que se venden hoy en el mercado que salen ahí bien bonitos los veo bien bonitos y bien horribles cuando los acabamos de levantar los espejos que existían en los tiempos del apóstoles Pablo eran oscuros tipo de mármol y costaba verse y dice vemos oscuro como por un espejo pero va a haber un momento donde vamos a ver la claridad donde vamos a poder ver a Dios cara a cara cuando cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta y esto corruptible se vista de incorrupción ahora donde dice eso saben que los redimidos cuando seamos transformados vamos a tener el privilegio de ver a Dios cara a cara a donde dice eso primer Juan capítulo 3 versículo 1 al 2 primer Juan capítulo 3 versículo 1 al 2 dice mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste noten cuando él se manifieste cuando Cristo venga por segunda vez en la gloria de su Padre cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos ¿qué dice? tal como él es tremendo hermanos que privilegio que alegría poder ver a Dios cara a cara saben de que Elena de Guay en una visión observó en visión al hijo y al Padre pero no pudo ver el rostro del Padre o está en primer escrito solo pudo ver a Cristo dice ella y le preguntó en visión a Cristo que si el Padre era igual que él y dice que el Cristo le dijo sí que tenían el mismo rostro y saben que Elena de Guay en el libro nota biográfica da las características como vio a Cristo en la visión y buscaron a un pintor para que hiciera un retrato hablado de las características que Elena de Guay había visto en la visión y este cuadro está en la Guay Stay en la casa de Elena de Guay el rostro ustedes pueden buscar en internet el rostro de Cristo según lo vio Elena de Guay búsquenlo ahí está el rostro como lo describió Elena de Guay como el pintor lo hizo el rostro de Cristo o la imagen de Cristo según la visión de Elena de Guay tremendo hermanos la única forma de poder ver a Dios cara a cara es que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos porque en esta condición en la que estamos no podemos ver a Dios porque vamos a ser calcinados pero para que Dios nos dé ese privilegio hay una condición de que la Biblia dice que seguir la paz con todos y la santidad porque sin santidad nadie que nadie verá que a Dios sin santidad noten como dice Isaías 33 versículo 12 al 17 Isaías 33 versículo 12 al 17 dice los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego oí lo que estás lejos lo que he hecho los pecadores se sobraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas y dice una pregunta ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿quién? ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? la teología protestante y católica ¿qué dice? que los impíos se van a quemar eternamente en el infierno dicen ellos y nunca van a morir pero según la Biblia los impíos no pueden vivir en el fuego de Dios porque son ¿qué? consumidos ¿quiénes son verdaderamente los que pueden vivir cerca de Dios que Él es fuego consumidor? noten como dice ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? pregunto ¿un impío puede habitar en las llamas eternas que es Dios? no ¿quiénes son entonces los que pueden habitar en las llamas eternas? ¿y cuál es la condición? el que camina en justicia y habla a lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cuecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosas malas éste habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas estarán seguras y note cómo termina el texto tus ojos tus ojos verán a quién al rey en su hermosura verán a tierra que está lejos vamos a ver a Dios en su hermosura ¿cuándo? cuando seamos transformados porque entonces no tendremos ningún vestigio de pecado ni en el carácter ni en nuestra naturaleza humana pecaminosa ¿sabe quién más puede ver a Dios cara a cara? los ángeles ¿por qué razón los ángeles pueden ver a Dios cara a cara? porque ellos no tienen ¿qué? pecado noten cómo dice Cristo en Mateo 18 versículo 10 mirá que no menosprecies a uno de estos pequeños ¿de qué pequeño se habla aquí? de los ángeles porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre ¿el qué? el rostro de mi Padre que está ¿qué? en los cielos ¿se dan cuenta porque Cristo dijo en la resurrección no se casarán ni se darán casamientos sino que serán ¿cómo? los ángeles en carácter en pureza solamente así podemos ver a Dios cara a cara ahora entendemos qué significa que Moisés veía a Dios cara a cara que Moisés platicaba con Dios directamente sin intermediario pero estaba la nube por en medio para no poder matar a Moisés pero hermanos si nosotros somos fieles a Dios y perseveramos vamos a tener el privilegio de ver la gloria de Dios y vivir con Él eternamente saben que Isaías capítulo 6 versículo 1 al 6 dice de que los serafines se cubren el rostro para no ver la gloria de Dios por mucho tiempo yo me preguntaba ¿por qué los serafines se cubren? ¿cuál es el sentido que se cubran con esas alas? ¿saben por qué hermano? porque los serafines aunque son seres santos y perfectos tienen un profundo respeto y reverencia hacia Dios y son ellos los que se cubren no es a Dios que cubren son ellos mismos que se cubren por reverencia y respeto hermanos Dios les bendiga espero que esta información les haya servido para que podamos nosotros perseverar y poder tener esa dicha de poder ver el rostro de Dios su gloria Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga